Chukisaca, cuna de libertad y crecimiento. En su recorrido por los municipios y provincias de Chukisaca, el presidente Luis Arce entregó 168 viviendas nuevas, 13 redes de gas domiciliario, 5 obras entre sistemas de agua y riego, represas y alcantarillado sanitario, 2 obras de electrificación rural, 2 sistemas de electrificación, más la entrega, suministro y construcción de dos líneas eléctricas, un defensivo para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, un hospital moderno y equipado, 3 puentes vehiculares, promulgó la ley para la incorporación de la red vial de los tramos que unen Sucre, Potosí y Cochabamba, el túnel de Incahuasi para impulsar la actividad productiva, ganadera y comercial, colocó la piedra fundamental para una planta procesadora de papa y entregó la ampliación de la planta de envases de vidrio. ¡Que viva Chukisaca!